¡Señor, Señor, es la fuente, la fuente de mi vida, inunda su vida, Señor! ¡Inunda su vida, Señor! ¡Inunda su vida, Señor, es la fuente, la fuente de mi vida, inunda su vida, Señor! ¡Señor, Señor, es la fuente, la fuente de mi vida, inunda su vida, Señor! ¡Señor, Señor, es la fuente, la fuente de mi vida, inunda su 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 vida de la palabra del Señor y juntitos vamos a ir discutiendo qué es lo que el Señor trae para estos 50 años. Vamos a hacer descanso como que cada uno de nosotros vamos a sacar nuestro árbol de familia, la familia de la renovación carismática de Chile y vamos a ser agradecidos por todo lo que el Señor ha permitido en estos años aquí en Chile y en el mundo. Vamos a pasar esas hojas recordando y volviendo a vivir ese carisma de la renovación, con esa gracia, ese regalo. Ustedes saben que justamente este 3 y 4 de junio allá en Roma junto al Papa Francisco celebramos los 50 años de renovación carismática católica en el mundo. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y con mucho cariño les voy a leer textualmente una partecita de lo que el Papa nos dijo en el 5 máximo del 3 de junio a esta bendita corriente de gracia. A esta corriente de gracia que ha alcanzado a miles y miles y miles de hombres y mujeres en el mundo entero. A esta corriente de gracia que está en más de 127 países, bendito es Dios. A esta corriente de gracia donde más, más y más hermanos vienen porque el servicio de esta renovación justamente como se decía a su momento es llevar a la persona al encuentro con Jesucristo vivo. En el año 2000 se contabilizaba más de 120 millones de carismáticos en el mundo. Al día de hoy somos 170 millones de carismáticos en el mundo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. En lugares, hermanos, donde hay peligro de muerte en Afganistán, en Pakistán, hay cédula de la renovación donde nuestros hermanos están librando esa batalla y con gozo, con alegría se mantienen firmes. Un testimonio, como dice el Santo Padre Francisco, hay más mártires en este tiempo que en los primeros siglos de la iglesia, pero ellos están firmes. El Papa, y pongan mucha atención a esta palabra que el Señor nos regaló a través del Santo Padre, dice, les diría, es el momento de seguir adelante con más fuerza, dejando atrás el polvo del tiempo que hemos dejado acumular, agradeciendo, agradeciendo lo recibido y enfrentando lo nuevo con la confianza en la acción del Espíritu Santo. Una vez más, el Papa nos dice y nos recomienda la renovación, es el momento de seguir adelante con más fuerza, dejando atrás el polvo del tiempo que hemos dejado acumular, agradeciendo lo recibido y enfrentando con confianza en la acción del Espíritu Santo. ¡Qué cosa más preciosa! Como el Santo Padre nos dijo ahora en el cincuenta, ahora que llegan a los cincuenta años, les recomiendo que dejen atrás el polvo que arda a un lado. Amados hermanos, ¿a qué se refiere el Santo Padre con esto? Cuando nosotros tenemos un cuadro, por hermoso que sea, si ese cuadro está lleno de polvo, pierde la belleza y ya no se mira el paisaje. El Papa le está diciendo a la renovación, quítense ese polvo. Y ahora la pregunta primero para mí es, ¿qué polvo es el que Dios he dejado acumular durante sus cincuenta años? ¿Será el polvo de la pereza? ¿Será el polvo de la apatía? ¿Será el polvo de no ser ya perseverantes? ¿Cuál será el polvo? ¿Será el polvo de mi pecado? ¿Será el polvo de mi egoísmo? ¿Será el polvo de mi orgullo? La pregunta es, y por favor les suplico, cada uno de nosotros, háganla. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que quitarnos? Por supuesto, bajo la acción del Espíritu Santo, ¿cuál es el polvo que hemos dejado acumular? El Papa nos dice, quítense ese polvo y vayan adelante confiando en la acción del Espíritu Santo. Hermanos amados, estamos en este tiempo y sin ponerlo de acuerdo, tanto Marcos como Padre Jaime hablaba de la sorpresa del Espíritu Santo. Este es el tiempo que hemos esperado. Este es un gran momento, hermanos amados, para ir adelante, confiando aún más en esa sorpresa del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ánimo, renovación carismática de Chile. Qué bueno que hagamos una dinámica a través de las comunidades, de los grupos de oración, de los consejos, y meditemos cuál es el polvo que hemos dejado acumular. Creamos, hermanos, que estamos viviendo un tiempo nuevo. Creamos, hermanos, en lo que el Santo Padre nos ha dicho, ustedes no son un movimiento, ustedes son una corriente de gracia. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡R corriente de gracia! ¿Y qué me pone a pensar a mí esa palabra corriente de gracia? Esa corriente quiere decir dinamismo, quiere decir movimiento, quiere decir que esta corriente va a envolver el mundo entero para sanar las naciones. Tú eres una corriente de gracia. Tú eres un canal del Espíritu Santo. Para llevar a los demás la buena noticia. Fíjense que había un lugar donde no había agua potable. El agua potable llegaba cada dos meses. Llegaba una gran cisterna y los pobladores de aquel lugar tenían que sacar sus partes, sus recipientes, para recibir aquella agua. Pero, ¿qué sucedió? Muchos fueron con bandas grandes, de grandes tamaños. Y el repartidor inició, pero otros tenían un barbe muy pequeño. Y otros, peor aún, tenían ese barbe rajado. Y no lograban conseguir el agua potable. Hermanos, el que nuestro corazón esté lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto queremos nosotros? Fíjense que no depende de lo que el Señor, si a uno les quiere dar un poquito, a otro más, no. Fíjense que depende de qué tamaño de parte tengamos y qué manera tengamos de abrir el corazón. De qué tamaño es tu parte, ojalá y no sea un parte que esté averiado, que esté rajado. Porque el Espíritu, como sucedió en el hecho de los apóstoles, quiere llenarnos a todos con su fuego, con su amor. La palabra dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Amén. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés. Ojalá y no vayas a desperdiciar la oportunidad, porque el Señor quiere darnos más y más. El Señor otra vez lo repite en este día. Miran y se les darán. El Señor lo repite en este día nuevamente. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre alejará el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida? Gloria al Señor. Está disponible para que nosotros lo cuidamos. Y si hay necesidad de preparar nuestro corazón, hay que hacerlo, hermano. Corriente de gracia, una respuesta ahí se ha aparecido en el numeral 311. Los movimientos somos una respuesta del Espíritu Santo. Y esta renovación para este tiempo tan complicado es una respuesta del Espíritu Santo. Tú eres una respuesta del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Muévele más que tienes a la par y dile, eres una respuesta. Eres una respuesta del Espíritu Santo. Eres esa respuesta. ¡Gloria al Señor! Miren, hermanos. Yo recuerdo y a cada uno de ustedes quizás les ha tocado en algún albergue de otros de los bloques representar ante otros movimientos a la renovación carismática católica. Miren qué cosa tan bella. Empiezan, por ejemplo, los hermanos que son de Legión de María, los hermanos con cintas, los hermanos populares, en fin, todos esos trajes y movimientos. Y empiezan y dicen que cuál es su carisma, quién es su fundador, qué es lo que hacen, etc. Y miren, es algo que nos debe ayudar de llenar de supremo agradecimiento, de suprema alegría, porque cuando nos preguntan, ¿y quién es el fundador del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que respondemos? El fundador es. ¿Quién es el fundador de la renovación carismática católica? Perdón, ¿quién es el fundador de la renovación carismática? Perdón, ¿qué es lo que nos cuesta? El Espíritu Santo. Hace poco estuvimos con Patry Mangel, celebrando un filero también en Brasil, y luego en la Casa Arca y Paloma. Y quiero trasladarles esto porque son datos muy bonitos. Fíjense que esa casa, el Arca y Paloma, es una casa sumamente sencilla, sumamente pequeña. Aquellos jóvenes de aquel primer retiro se reunieron ahí, movidos por un gran deseo de Dios. Ese retiro estuvo a punto de concluirse porque falló el sistema para el agua rocada. Aquellos 25 estudiantes oraron y oraron y gracias a Dios se solucionó el problema. Y escuchen esto. El retiro solo consistía en poder saborear, en poder estudiar el libro de hechos de los apóstoles del capítulo 1 al capítulo 1. Ese fue todo el temario. Y cuenta Patry Mangel que el sábado por la noche, cuando estaban organizando la celebración de un cumpleaños de uno de los participantes, fueron subiendo, porque la capilla está en un segundo nivel, fueron subiendo de uno a uno a la capilla. Y ahí en aquella capilla tan pequeñita que no cabe más de 25, es muy pequeña, un cerrario muy pequeñito, empezaron a orar. Dice Patry, sentimos una experiencia tan fuerte de Dios que el cuerpo nos temblaba. Cuando yo sentí, estaba totalmente postrada en el suelo, ni siquiera sentí su pechera, te quedé tirado en los zapatos. Era una reverencia, era una presencia, era algo hermoso. Sin ponerse las manos, empezaron a orar en lengua. Y ahí de esa manera tan pequeña, tan linda, tan sencilla, nació esta corriente de gracia que nos ha alcanzado, por la que hemos encontrado a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo que ha transformado nuestro corazón de piedra en un nuevo corazón. que para mí, hermanos, todo nació la renovación carismática católica. Y generalmente, cuenta ella, hay muchos detalles, pero ahorita por tiempo algunos, inmediatamente ellos sintieron esa presencia y fueron, porque no habían subido todos los estudiantes, y fueron a llamar a los otros estudiantes. Y la oración de que los jóvenes eran tan simple, decían y ponían sus manos y decían, Señor, por favor, hacen ellos lo que han hecho.